Un cuento de Julio Cortázar. Esta mañana he visto a una persona asesinada. Y la palma de oro en Cannes. De un tiro. Convirtieron a Blow Up en la vanguardia del nuevo cine europeo. Y a su director, Michelangelo Antonioni, en icono de la modernidad. Su cine siempre fue una huida continua hacia adelante. No es necesario que te arriesgues. Quiero arriesgarme. Donde amor, sensualidad y sexo se confunden en un juego de imágenes en busca de una poesía imposible. Con motivo de los 100 años de su nacimiento, TCM Autor emite a lo largo del mes de septiembre tres de los trabajos que mejor resumen la década más fructífera de su creador. 100% Antonioni. En TCM Autor.